Bien, primero abren el trabajo. Una vez abierto el trabajo, vamos a hacer dos modos de vista para que puedan trabajar más con mayor facilidad. Damos clic en la pestaña Vista y luego en la ventana. Donde hice licorería 2 lo arrastramos al lado izquierdo hasta que golpee. Una vez que golpeamos se va a poner en la mitad de la pantalla. Lo mismo hacemos con la primera que hemos abierto. Aquí se pone el número de ventana que está en orden. Este sería el 1 y este sería el 2. Seguido de esto vamos a utilizar el segundo para desplazarnos y ubicarnos en el cardex. Una vez que estemos en el cardex nos ubicamos o nos guiamos con la cantidad. Esto también debe de estar en la hoja movimiento de operación o MOCOPER. Y aquí tenemos que está 24. Tiene que coincidir. Si está 24 nos vamos a copiar los datos de esto. Tenemos esto. Que obviamente esto ustedes ya lo van a hacer en el físico. No lo van a estar copiando y pegando. Simplemente lo van a hacer en el físico. Seguido de qué? Tipo de tabla. Esto es una venta. 2. Número de serie. Que es el 01. Y este debe ser 1 creo. Este debe ser 1 también que es una venta. La serie que es 1 y también 1. Estos datos pues ya lo deben de llenar. Si es que se les es más fácil, utilicen los cartas que ustedes ya realizaron para solo comparar. Si es que es el mismo cardex con el mismo precio, lo copian es. Ok. Ok.